Te queremos que esta alabanza sea de bendición para tu vida Cántale mi hermana Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy ¿Por dónde voy? Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Y yo mi mano, con él la suya Y me voy con él Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Y yo mi mano, con él la suya Y yo mi mano, con él Gloria al Señor Para bendecir a la vida de los hermanos La familia Deja la paz Y nos sigamos adelante Y nos sigamos adelante Y nos sigamos adelante Y nos sigamos adelante Y quien vive Cristo Y a su nombre Dios los bendiga Familia 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 Hoy y siempre Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano, con él la suya Ay, me voy Me voy con el hermano de ti Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy ¿A dónde voy? Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano, con él la suya Y me voy con él Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Y yo mi mano, con él la suya Y me voy con él Tomado de la mano, con él yo voy 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 Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano, con él yo voy Me voy con él Me voy con él Tomado de la mano, con él yo voy Hoy, tomado de la mano, con él yo voy, ¿a dónde voy? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Y yo mi mano, pongo en la suya y me voy todo en mí Tomado de la mano, con él yo voy, tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy, ¿a dónde voy? Vamos juntamente, hermana Tomado de la mano, con él yo voy, tomado de la mano, con él yo voy Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Y yo mi mano, pongo en la suya y me voy con él una vez más Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Y yo mi mano, pongo en la suya y me voy todo en él Aleluya, gloria Estoy agradecido contigo Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Así es Todo lo que tengo se lo debo a él Y es su nombre y alabaré Dígalo con todo el corazón Batallar no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batallar no es batalla Batallar no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batallar no es batalla Y yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla El grupo está en la batalla Y nos ganaremos en la batalla Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Y es su nombre y alabaré Batallar no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batallar no es batalla Animo hermano Y yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla El grupo está en la batalla Y tú se daremos en la batalla Y yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla El grupo está en la batalla Y tú se daremos en la batalla Y tú se daremos en la batalla Y tú se daremos en la batalla Y en Cristo venceremos En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive, hermana Alza la más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alza la más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Alza la más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alza la más arriba, que todos vean Pues Cristo ya vive en mí Porque tú puedes convertirme Mi lamento Y mi tristeza y gozo Por eso te alabo Cuando yo oro Al que me toca Cuando yo oro Al que me toca Cuando yo oro Al que me toca Es el Señor Es el Señor Es el Señor Es el Señor He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo El Rey de gloria El Rey de gloria Me ha transformado El Rey de gloria Me ha transformado El Rey de gloria Me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás hermana Y alegría para mí, y alegría para ti cuando lloro me toca excepción Y alegría para mí, y alegría para ti cuando lloro me toca el Señor Porque Cristo vive, en este bendito, aleluya Alabale Amén Y vamos cantando esta alabanza que dice así ¡Ánimo! Amén Yo te busco, yo te busco, un fuego en mi corazón Yo te busco, recibe mi adoración Y anello, te necesito Y a ti, y a mi ser, y a él no, te necesito. Señor, y a ti, y a mi ser, y a mi ser, y a mi ser, y a mi ser. En verdad, amado mío, necesito de tu presencia Te amo, Cristo Yo te busco, yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Yo te busco Recibe mi adoración Yo te busco Y nada más que a mi ser Y nada más que a mi ser Yo te busco Acompañe mi hermana María Leticia Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Te di lo amado Dios Y a tu amor Te necesito Yo te busco Y nada más que a mi ser Recibelo hermano Recibelo hermano Recibelo hermano Recibelo hermano Hay una presencia Una unión divina Que quiere llenarse Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser Dígalo una vez más con todo su corazón, te anhelo Te necesito, te amo más que a mi ser Yo te busco para la gloria del Señor